Música 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 Aquí vamos rumbo a DJ haber acodiciado las pulgas que damos Saludos A ver que yo a ver como se pone la verga A ver como se pone loco Música Hay gente que viene chitó por ahí lo mire ¿Dónde están los marihuana? No veo el humo No veo el humo Ahí veo que se dejan de smoke Música 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 Ey Delicó el asunto Nací en Chicago Y soy de la maña El hijo de corredor de un amigo Y dice... Y dice... Y dice... Y dice... Palalo... Las pulgas que andamos... Came through... Came through in the clutch... ¡Sí! 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 ¡Y! Perdido del azul, todo nací en China, vos soy de la Colombia Y bajo todo el pueblo, puramente del maior saludo Contigo mi hermana, sus miedos derechas son lo que saliera Y cuando los pacientes miran los ojos, ya me falta La gente en cuestión, siempre gana la voz Porque siempre hay charla, tengo siete hijos Y se llora, ya me falla Tengo acá un niño, ese que corre por las manos Y en este camino, soy el decidido, ya no te falta Yo soy buen amigo, yo pienso en el pasado de la mitad Hoy voy a comer, y van a contar Los útanes del Tijuana ¿Ya se quieren ir? ¡No! ¿Ya se quieren ir? ¡No!